¡Oh, oh, oh! ¡Bravo, que vaya! ¡Oh, oh, oh! ¡Given to me, baby! ¡Oh, oh, oh! ¡And all the girlies say I'm pretty fly for a right girl! Cuando somos pequeños, deseamos hacernos mayores. ¡Qué orgullo sienten esos canijos cuando les dicen que mayor! Pero cuando se hace realidad, a veces sucede esto. ¡Has crecido! Prometiste que nunca crecerías. ¡Peter! A niños y adultos, aunque alguno diga lo contrario, les gusta jugar e imaginar. Porque el juego, en todas sus variedades, es parte de nuestra naturaleza. La suerte que tenemos ahora es que en una sociedad donde no está bien visto envejecer, mostrar nuestro lado más jugón ya no es solo cosa de niños. Seguro que muchos conocen estas piezas. O estos clics. Y, como no, a la muñeca más chic. ¿Cuántas horas habrán pasado jugando con todos ellos? O quizás todavía lo hacen. A un kiddoop no es una persona que un día, bueno, se junta con los amigos, amigas, a jugar a un juego determinado, sino una persona que dedica una gran cantidad de recursos, y por recursos me refiero de tiempo, económicos, emocionales, afectivo-emocionales, a un hobby o una afición que desarrolla de una forma prolongada en el tiempo. Y es que ser mayor y jugar no son incompatibles. Es una conducta que existe desde hace años, pero que se había invisibilizado con la creencia de que los juegos eran solo para el público infantil. Las generaciones anteriores a las nuestras tuvieron una vida muy dura, vivieron acontecimientos en España y en Europa en general muy complicados, que les hizo tener que madurar muy tempranamente. También vivimos en una sociedad donde los procesos de emancipación se van postergando cada vez más. En España hay más de 15 millones de personas de entre 20 y 45 años y la tendencia a aplazar la decisión de tener hijos y tener más tiempo libre la han aprovechado las marcas. Eso sí, a precio de adulto. En la actualidad, el 25% de la facturación del sector está destinado a los kiddos, esos adultos que tienen todavía ese corazón de niños y que les gusta jugar con juguetes. Rentabilizan así su nostalgia. Marcas de ropa como Vans con la imagen de los Simpson, Oloef con una edición de Mi vecino Totoro han caído rendidas a este público. Y colecciones como las de los Funko Pop, que son unas figuras inspiradas en los personajes de las series y películas favoritas de esas generaciones, arrasan a nivel mundial. Sin olvidar las numerosas reediciones y nuevas partes de clásicos del cine, series o videojuegos. Este grupo de ahora amigos comparte una afición, la de jugar a los kids. Todos los mayores jugamos con cosas de niños. Lo único es que a algunos nos gustan unas cosas y a otros nos gustan otras. Pero vamos, desde el manga, disfrazarse y todo es sano, yo creo que todo es sano. Su forma de divertirse ahora es montar estas escenas, en las que tratan de poner el máximo rigor. Un grupete de amigos centrados en esa temática de historia y nos lo pasamos bien, sobre todo viendo a la gente que disfrute pasando y viendo nuestro trabajo. Porque lleva tela. Porque los kidults tienen formación académica, una vida profesional completa y en ningún caso son adultos atrapados en la infancia, el juego simplemente cumple su función. Una función desrutinizadora. Lo que hace es que nos saca de ese ritmo constante de casi casi como aquel conejo de Alicia en el País de las Maravillas, no hay tiempo, no hay tiempo, vivimos corriendo todo el día y nos lleva a un mundo en el que disfrutamos y que nos llevan en muchos casos incluso a reminiscencias de esa infancia feliz. Uno puede ser un científico de primera y jugar en sus ratos libres a buscar a Wall-E con sus amigos. Como lo hace Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Una serie que empujó a muchos adultos a mostrar sin tapujos esas pasiones. En esta cafetería no hay tragaperras, ni pantallas, ni tabaco, pero sí más de 400 juegos de mesa. Cada semana el mercado saca entre 10 y 15 nuevos tableros y todos los días muchos vienen por la tarde a echar una partida. En este establecimiento, como es finito a la hora de abrir, suelen jugar a juegos más rápidos como los parties o ya a Eurogames medios como el Catán, que es muy famoso. Pero también a las cartas Magic, un juego que en otros tiempos se consideraba de frikis. Una palabra utilizada para decir que alguien es algo como malo, puede que sea como un insulto, pero es verdad que todas y todos somos frikis de algo, todos y todas tenemos un gusto o una actividad que remarcamos en nuestra vida diaria. Puede ser una persona que es friki de la comida y no devaluamos friki de la comida por cocinar. Y es que nuestra sociedad ha evolucionado y lo que antes se consideraba de raros ya no es tanto. En Aragón se organizan eventos como la Noche Insomne, donde se puede jugar durante horas, o el recién terminado Salón del Cómic, donde acuden más mayores que pequeños. El fútbol o el tenis no son solo deportes, sino como el resto de juegos, y los juegos son formas de ocio serio con un componente lúdico. En países como Corea del Sur, hace más de una década que sus calles se inundaron de jugueterías para adultos con productos que precisamente no son nada baratos. Hasta hace poco tiempo, muchos pensaban que era más respetable gastarse mil euros en palos de golf que en figuras que reproducen personajes históricos. En esta tienda de Zaragoza venden miniaturas, maquetas y pinturas para poder jugar a los wargames. El miniaturismo, el empezar sí que requiere una inversión un poquito más grande, porque claro, necesito pinceles, necesito pinturas, necesito ciertas herramientas y cosas que me van a servir durante toda la vida que esté en el mundo. Una inversión en un wargame sí que nos vamos a mínimo 150 euros. Pero no solo venden diversión. La gente suele venir a la tienda a jugar. Nosotros tenemos unas 10-12 mesas abiertas que la gente nos puede reservar para jugar a los diferentes juegos que solemos tener o que juegan ellos. Como allí, hay numerosos clubes repartidos por Aragón donde la gente se reúne para jugar a actividades muy diversas. La oferta hoy en día es muy amplia. Aquí ofrecemos la posibilidad de que puedan retomar su infancia y puedan jugar en hinchades, son hinchades grandes, pueden soportar el peso de los adultos. Dice su propietario que el comportamiento de los adultos cuando juegan es más infantil que el de los propios niños y que cada vez más se olvidan de esa seriedad que supuestamente debería acompañar a la edad adulta. También Marisa piensa lo mismo. Nos ha abierto las puertas de su casa para enseñarnos sus Barbies. Las colecciona desde hace décadas y aunque los coleccionistas no se consideran kidults, su caso es un tanto atípico porque ella también juega con algunas de sus 3.500 muñecas. Las ropas que traen, a veces no me gustan, porque traen una ropa de tela mala o lo que sea, las saco de la caja, le hago el traje a mi manera y luego la pongo en la caja otra vez. Estos son los vestidos que yo tengo, que he hecho y vamos a ponerle este, que le queda más bonito y está más de moda. Y estos colores así le asientan muy bien a nosotras, a las negras, como digo yo. Ha cosido cientos de trajes y creado otros tantos complementos. Cuando me pongo a jugar es que se me olvida todo lo malo. Porque de eso se trata el juego, de salir un poco de la rutina y de sacar, como las grandes marcas también dicen, a ese niño que llevamos de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!